El próximo senador del pueblo de Acabonero, Salvador Holguín, le hace un llamado a todos los perremeístas a trabajar incansablemente y votar para darle este primero de octubre un triunfo contundente al presidente Luis Abinader como reconocimiento a la excelente gestión que viene realizando en favor del país. Atención a todos los miembros del proyecto político social Salvador Senador de la provincia de Acabon, invitamos a movilizarse activamente mandando votar por Luis Abinader presidente, el regidor o regidora de tu preferencia y los precandidatos a directores de los distritos municipales de la provincia de Acabon. Miembros del PRM, no miren patrá, que Luis Abinader cuatro más y Salvador Holguín, senador. Eso es lo que va.